Estamos en la edición mediodía de BTV Noticias y como les adelantábamos al comienzo de este informativo vamos a hablar a continuación de educación física, de actividad y deporte en la educación y para eso porque se presentó un estudio nuevo que entre otras cosas revela que casi la mitad de los escolares en quinto y sexto de escuela tienen problemas de sobrepeso y obesidad muy importantes y esto vinculado a carencias en la educación física. Para hablar de este estudio ya recibo a Alberto Spasandín que es coordinador del área de deporte, federado de la Secretaría Nacional de Deporte y que nos recibe desde el móvil. Alberto, buen mediodía y gracias por atendernos. Buenos días, es un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, repasemos brevemente este estudio que realizaron ustedes que trabajó con unos 50, casi 50.000 niños de un total de alrededor de 100.000 que hay a nivel de la escuela, ¿correcto? ¿Qué es lo que querían estudiar exactamente? En el 2016 la Secretaría Nacional de Deporte presentó al Consejo de Educación Inicial Primaria la voluntad de realizar una evaluación con los niños de quinto y sexto año escolar en todo el país. El volumen de niños en quinto y sexto año escolar es poco más de 90.000 y bueno, realizamos el estudio durante el año 2017, llegamos a más de 50.500 datos válidos de niños evaluados a lo largo de todo el país, tanto en escuelas públicas como privadas y bueno, eso nos permitió recoger un volumen muy grande de datos, algo que realmente no hemos encontrado en la bibliografía que hemos consultado y bueno, creo que los datos, como tú decías, son en alguna medida preocupantes porque superan los valores de experiencias y de investigaciones anteriores con grupos mucho más reducidos, pero el índice de masa corporal... No, sí, valía la pena precisar bien un dato que es bien impactante que es el 46,8% de los niños que van a escuelas privadas y el 42,6% de aquellos que van a escuelas públicas tienen algún índice de sobrepeso u obesidad. ¿Qué factores encontraron ustedes que están jugando en contra para llegar a estas cifras? En cuanto al índice de masa corporal, depende de dos factores, que es la actividad física y es la alimentación saludable, ¿verdad? En la medida que los niños adquieren un estilo de vida sedentario y además se alimentan en forma incorrecta, obviamente que tienen posibilidades de generar sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, hemos analizado algunas investigaciones de otros países, fundamentalmente en España, donde una de las medidas que se llevó a cabo para corregir este problema es aumentar la cantidad de horas de actividad física y acompañarla con una alimentación saludable con implicancias también de las familias, porque no alcanza, como acá en nuestro país, que hay una campaña para que la merienda que comen los niños en sus escuelas sea saludable, sino que además en sus casas, sus familias se comprometan con una alimentación saludable. Ahora, ¿se puede esperar algún tipo de plan a partir de este estudio? Es decir, porque las cifras están arriba de la mesa, hay problemas en el índice de masa corporal, también se marcan algunos problemas hasta en la flexibilidad de los chicos en esas edades que son muy importantes para el desarrollo futuro de los adultos, después como adultos. Entonces, tal vez parece que hay baja actividad física, problemas con la alimentación. Entonces, ¿qué podría hacer Uruguay o qué se podría hacer desde el gobierno, por ejemplo, para darle una vuelta a esto? Bueno, en primer lugar, este problema es un problema mundial, ¿verdad? No es solamente de Uruguay. Aunque Uruguay y Chile, en investigaciones que se han realizado recientemente, son los dos países que tienen peores índices de masa corporal en Sudamérica. Por lo tanto, es un llamado de atención, una oportunidad para que reflexionemos todos los que trabajamos en la educación, y en la educación física en particular, sobre nuestras prácticas pedagógicas. Y a las familias también, que tengan en cuenta la importancia que tienen los dos factores de los que hablábamos, ¿verdad? Mejorar la alimentación, los hábitos alimenticios, y también los hábitos de actividad física. Es decir, yo creo que se ha avanzado enormemente, ha sido un paso gigantesco, la posibilidad de que todas las escuelas en nuestro país tengan educación física. Desde el año 2009, se universalizó la educación física a nivel escolar. Pero eso, indudablemente, que no es suficiente, y que es necesario que los niños realicen más actividad física. Los hábitos en los que generalmente adquieren nuestros niños, estar mucho tiempo con la computadora, con los celulares, trae aparejado una vida muy estática, muy sedentaria, que nos obliga a repensar los hábitos de comportamiento de nuestros niños. Muy bien, Alberto. Realmente es un tema bien importante de salud pública el que plantean con este estudio. Muchísimas gracias por la información y por el tiempo para explicarnos los principales detalles de esta investigación. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.